Y en una polémica propuesta hizo el Ministro de Educación, Harold Beyer, en una reunión con el Consejo de Rectores, el Secretario de Estado planteó la posibilidad de licitar la prueba de selección universitaria, actualmente en manos de la DEMRE y del propio Crutch. Para analizar este tema establecemos contacto con Valesca Quinteros. ¿Qué tal Valesca? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Ayer en un Consejo Extraordinario el Ministro de Educación se reunió con los integrantes del Consejo de Rectores para entregarle esta propuesta, reemplazar el DEMRE, que es el organismo que prepara la prueba de selección universitaria, y que sea reemplazado por un nuevo organismo que tenga las características quizás de una fundación o una corporación con marco legal y que tenga integrantes, por ejemplo, del Crutch, de Educación Superior, del Ministerio de Educación, entre otros. Para saber más sobre esta medida y también qué opinan los expertos, vamos a conversar esta mañana con Ernesto Treviño, él es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Muy buenos días Ernesto, ¿qué te parece esta medida? Buenos días Valesca. Pues mira, la medida es realmente un poco, diría yo, imprecisa, porque es verdad que necesitamos fortalecer las características técnicas del DEMRE o de cualquiera que sea la institución que nos está haciendo la prueba de selección universitaria, pero el hecho de pasarlo a una corporación o una fundación no necesariamente garantiza que esto se vaya a cumplir. Y yo creo que aquí se generan además varias confusiones en la opinión pública. Por un lado, tenemos que, yo he escuchado opiniones que dicen que hay que cambiar la PSU o eliminar la PSU. Cuando cambiamos la prueba de aptitud académica a la PSU, se nos prometió que esta prueba ahora sí va a ser más inclusiva. Y las pruebas no son inclusivas. El problema con las pruebas es que las usamos para tomar decisiones. Tomamos decisiones de admisión y casi todas las decisiones de financiamiento de la educación superior se toman en función de los resultados de la PSU. Entonces, cambiar la prueba está garantizado que no va a cambiar en nada las condiciones de ingreso y de financiamiento de los estudiantes más vulnerables si es que no cambian las universidades. Por un lado, los criterios de admisión y el Ministerio de Educación, los criterios de financiamiento, por ejemplo, asignación de becas o el aporte fiscal indirecto, que es un aporte que el Ministerio hace a las universidades cuando reciben estudiantes de alto puntaje. Ernesto, precisemos que el DEMRE es el Departamento de Evaluación de Medición y Registros de la Universidad de Chile. Con esta nueva propuesta estaría perdiendo la Universidad de Chile, la exclusividad en la preparación de la prueba de selección universitaria. Tú comentabas sobre que esto no sería más inclusivo. Entonces, el tema o la discusión de fondo, ¿cuál es la modificación de los contenidos o la creación de esta supuesta corporación que no se sabe cómo va a ser financiada? Porque muchos han dicho que se quiere privatizar con esta medida. Bueno, sí, efectivamente es posible que la medida lleve a privatizar la prueba de selección universitaria. No nos podemos olvidar que esto es un proceso que involucra alrededor de 7 mil millones de pesos cada año. La mayor parte de este dinero es pagado por el gobierno. Y necesariamente requerimos una institución técnicamente muy fuerte que nos dé cada año idea de cómo está funcionando la prueba. Por ejemplo, la prueba en este minuto sabemos que tiene un diferencial de puntajes en contra de las mujeres. Si uno revisa lo que sucede con las mujeres, fíjate que por lo general las mujeres tienen mejores promedios de notas al egresar de la educación media, pero tienen peores puntajes que los hombres en la PSU. Entonces, ahí hay un diferencial del cual la PSU estaría afectando a una parte de la población. Y por otro lado, a la gente que estudia en colegios técnico-profesionales, porque se incluyen en la PSU contenidos que no se ven en esos colegios. Entonces, la prueba evidentemente tiene que corregirse, pero yo insisto que la institucionalidad de la prueba también se puede mejorar, pero insisto que eso no va a cambiar en nada la desigualdad o la inequidad en la admisión y en el financiamiento a las universidades. Y ese es un trabajo que tienen que hacer las universidades propiamente tal. Es decir, tenemos que cambiar el sistema de admisión completo. El dotar de una institucionalidad más potente o más fuerte a la prueba es bienvenido. La idea de privatizarlo es cuestionable, porque si uno ve lo que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es muy amplio el mercado de este tipo de evaluaciones, uno ve que las corporaciones, supuestamente sin fines de lucro, se llevan una cantidad enorme de dinero al simplemente vender la prueba. Entonces, esa solución no me parece que sea la más correcta en principio, pero la solución de fondo, insisto, tenemos que cambiar las universidades, el sistema de admisión, los criterios de admisión y el ministerio los criterios de asignación de recursos a las universidades. Ernesto Treviño, muchas gracias por conversar con CNN Chile. El próximo 28 de junio va a realizarse otra reunión entre el Consejo de Rectores y el ministro de Educación para analizar esta nueva institucionalidad propuesta por el Ministerio de Educación. Así que estamos atentos a esa próxima cita. Claro, estaremos atentos a eso. También en cómo se resuelve todos estos cambios que se quieren incorporar a la PSU y para saber si van a estar listos para la próxima vez que se rinda. Gracias, Valesca, que estén muy bien.